Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto prepárate para este mensaje del pastor Isaac Cortés. Iglesia, qué placer es estar una vez... ¿Por qué no le hace un aplauso a Dios, que es el que se lo merece el día de hoy? Gracias Dios por tu palabra. Y hoy estoy encantado de poder continuar con ustedes y entrar de lleno a este mensaje de la palabra de Dios. La verdad es que estamos tan contentos de poder estar cerrando este 2021, que ha sido un año interesante, yo creo que para muchos de nosotros. Creo que ha sido un año que ha habido mucha variación cuando el aspecto de cosas que se abren, se cierran, el seguir adelante, el usar un cubrebocas, el quitarlo, el vacunarse, etc. Ha habido tantos factores, pero lo único que se mantiene siempre estable es lo que Dios siente por ti y el amor que Dios tiene por ti. Y eso es lo que vamos a celebrar el día de hoy. Y esto es lo que vamos a hablar acerca del día de hoy, cómo Dios tiene un propósito para tu vida, cómo Dios se refleja a través de su Biblia y de su amor, a través de todas las cosas que ha puesto dentro de la figura de Jesús para que tú y yo encontráramos salvación. Así que antes de iniciar, ¿por qué no me ayudas si oramos todos juntos? ¿Está bien? Le pedimos a Dios que Él sea el que nos dirija en este mensaje. Padre, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí el día de hoy. Te agradezco Dios que el día de hoy esta es tu palabra, lo que tú quieres comunicar para tu iglesia, que mis palabras sean pocas, pero que seas tú Dios el que transforme, edifique, renueve, confronte cada una de nuestras vidas Dios. Y que el día de hoy podamos escuchar lo que tú ya tienes reservado para nosotros. Te amamos Dios en el nombre de Jesús y toda la iglesia dice amén, amén. Si no nos conocemos tú y yo, mi nombre es Isa Cortés y junto con mi esposa Lindsay tenemos la labor aquí de pastorear y es un honor para nosotros estar aquí junto contigo. Este cierre ya que estamos cerrando, este 2021 ya estamos literalmente a pocos fines de semana. Y no sé a ti, pero a mí me ha encantado este clima fresco para los que son friolentos, a lo mejor lo están odiando así tremendamente. Pero todos los que somos del otro lado, híjole, ha sido increíble, ¿no? Ese levantarte así tapadito, que uno ya no se quiere ni levantarse o no. Por eso están en la segunda reunión, ya sé. Pero gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estar aquí. Y hoy pues vamos a entrar a la serie que hemos estado platicando llamada Cuatro Copas. Y hoy vamos a entrar a este tercer tema, que es la tercer copa, la copa de redención. Esta copa, la cual el día de hoy creo que tiene un significado especial para muchas personas, porque esta es la copa más difícil de llegar para muchos. Esta es la copa que raramente ves a personas, sobre todo dentro de la línea del creyente, dar ese siguiente paso. Muchos se quedan atorados en la segunda copa que fue que platicamos la semana pasada. Y si tú no has estado aquí, si tú no has tenido la oportunidad de visitarnos y no sabes qué onda que estamos hablando con este aspecto de Cuatro Copas, quiero nada más darte un pequeño resumen de más o menos cómo vamos el día de hoy. Hablando de estas Cuatro Copas, es referente a cuatro promesas que Dios nos ha dejado a toda la humanidad. Desde el inicio del tiempo, cuando el pueblo de Israel había estado en cautiverio en Egipto, durante esos tiempos el pueblo estaba aclamando a Dios para que viniera un libertador. Y Dios manda a Moisés, y tú has escuchado la historia de Moisés, como a través de diez plagas que Dios tiene en esa región, la última plaga hay unas instrucciones específicas para el pueblo, de hacer una pequeña cena. Y dentro de esa cena, pues poner ahí en el marco de cada persona la sangre de un cordero sin mancha, y tú ya conoces tal vez la historia o lo has visto en alguna película, y Jesús tiene esta misma cena con sus discípulos, lo cual tú y yo celebramos el día de hoy como la santa cena. Pero ¿qué crees? Dentro de esa cena, si tú inclusive lees la palabra de Dios, algo que siempre me llamaba la atención, era que siempre al hablar de esto, se hablaba cada rato y tomaban la copa, y tomaban la copa, y decía, ¿por qué tomaban tanta copa? O sea, si nada más, o sea, ¿les alcanzó el vino para todos? O estaban rellene y rellene. No, mi hermano, hay cuatro copas dentro de ellos, y tomaban de cuatro copas, y son las cuatro promesas que Dios le dio a Moisés desde el pueblo de Israel, y hasta el día de hoy los judíos celebran esas cuatro promesas de Dios, que son los cuatro Dios hará. Y eso es lo que hemos estado hablando dentro de esta serie, la primer promesa que hablamos al principio fue la promesa de santificación, o la copa de santificación, donde tú recibes o decides dentro de tu corazón recibir a Jesús en tu corazón, y la primer copa es conocer a Dios. Y me encanta esa copa porque no se junta con ninguna otra. Esta copa es independiente de las otras, y es un regalo que Dios te da a nosotros y a la humanidad. Por eso es que nadie se puede jactar de la salvación, de que, uh, porque fui bueno, entonces Dios me salvó. No, no, mi hermano, Dios te salvó porque Él ya pagó por tu vida. Por eso es que tenemos la oportunidad, Él ya pagó el precio por tu pecado. Entonces la primer copa es esa, la segunda copa es la copa de liberación, que fue la que hablamos la semana pasada. ¿Y cómo encontramos libertad en nuestras vidas? Como muchos se quedan a veces atorados, en esa copa específicamente. ¿Por qué es tan difícil? Sobre todo lo puedo decir al regio. ¿Por qué es tan difícil al regio? Porque ciertamente hay una cierta capa de orgullo que muchos de nosotros tenemos muchas veces en nuestras vidas. No queremos que la gente vea que estamos viviendo mal. No queremos que la gente vea qué hay detrás del cubrebocas, si realmente tenemos el matrimonio ideal, si tenemos realmente la casa ideal, el trabajo ideal. Y dar este siguiente paso, ¿qué significa? ¿Significa tal vez quitarte el cubrebocas espiritualmente hablando? ¿Significa ser abierto con alguien más? Y confesar nuestros pecados, porque la Biblia dice que es ahí donde encontramos sanidad. Y el día de hoy vamos a entrar a la tercera copa. La tercera copa es una de las que más me fascina por el concepto de lo que habla la copa. ¿Por qué no ves si entramos a este pasaje de entrada en Éxodo 6? En el versículo 6 en adelante, se declaran estos cuatro, Dios hará. La Biblia habla que primeramente, en el versículo 6 dice, Por lo tanto, dile al pueblo de Israel, Yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres. Este es el primer, Dios lo hará, te libertaré. Dios quiere libertarte y lo está hablando acerca de la opresión que había dentro de Egipto. Quiere, primeramente, antes que nada, sacarte de Egipto. Y lo mejor de esto es que, ¿qué crees? O sea, este primer paso no te está pidiendo que seas parte del club, no te está pidiendo que ofrendes a una iglesia, ni siquiera te está pidiendo que vengas todos los domingos. Lo único que te dice es, quiero sacarte, quiero sacarte. Es cuando tú por primera ocasión levantas tu mano y decides decirle que sí a Jesús en tu vida. Y lo primero que Dios hace es darte el regalo de la salvación. La segunda copa que viene más adelante dice, Y te rescataré de la esclavitud de Egipto. Nuevamente menciona el rescatarte, el sacarte. Porque aunque muchos de nosotros físicamente hemos podido levantar nuestra mano y salir de Egipto, lamentablemente para muchos de nosotros, Egipto todavía sigue siendo dentro de nosotros. Nuestra mente sigue siendo una mente de esclavo. Nuestra mente sigue siendo una mente que no ha entendido este concepto y que tarda tiempo, es un proceso, ir en esta siguiente copa. Para muchos ahí es donde se quedan atorados, porque como te lo dije es una copa de libertad. La tercera que es la que vamos a tocar hoy, más adelante dice, Y te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. De esto vamos a hablar el día de hoy. Porque al hablar de esto, de esta copa, llamada la copa de redención, es la copa que Dios quiere darte a ti, tu propósito, que encuentres tu propósito. Porque todos lo sabemos, hay dos días increíbles en la vida de cada persona. Cuando conoces, primeramente cuando, el día que naciste, y el segundo día cuando conoces para qué naciste. Todos queremos encontrar, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué fue Dios que nos trajo a este mundo? ¿Para qué fue? Simplemente fue un accidente dentro de mi familia y un día estaba aquí y ¡puf! Para nada. Dios tiene un propósito ya reservado para tu vida y esto es lo que vamos a platicar el día de hoy en esta copa de redención. La última copa que vamos a hablar la semana que viene, en el versículo 7 dice, Y te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy tu Señor, tu Dios, y que te ha librado de la opresión de Egipto. Me encanta esto porque está hablando, ¡Ey! Aquí, después de que tomes cada una de estas copas, es entonces que vas a encontrar por qué estás aquí y más que todo vas a conocer a Dios de una manera íntima y personal. Vas a experimentar cristiandad, no teóricamente, no solamente una oración aprendida, no solamente un versículo aprendido, pero algo que vemos en la práctica dentro de la vida de cada creyente. No solamente algo que leemos, sino algo que experimentamos. Y eso es lo que yo quiero el día de hoy, llevarte en esta jornada. No quiero que te atores en esa segunda copa. Quiero que tomemos esta tercera copa y lo hagamos juntos. Vamos a tomar esta tercera copa juntos y ya muchos a lo mejor pensaron, van a traer copas de vino para cada uno, calmados. Todavía no entramos a esas copas, pero vamos a entrar a esta tercera. ¿Está bien? Porque al final de cuentas, lo primero que necesitamos entender en este concepto, la primera parte de este pasaje, si tú lo ves en Éxodo 6, dice, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. ¿Qué significa redimir? ¿Qué significa? Encontré algunos conceptos, definiciones acerca de redimir y el primero es comprar de vuelta o readquirir. Comprar de vuelta o readquirir. Es algo que ya le pertenecía a Dios y que literalmente lo paga de vuelta para que tú vuelvas a Él. Es como si tú un día tienes unos tenis y se los das a un amigo y encuentras a tu amigo vendiendo los tenis en el mercadito. Después de que ya los usó y todo, los está vendiendo, y tú dices, oye, ¿qué onda? Pues si te los di acá interitos y sí, pero bueno, pues te los compro de vuelta. ¿Y qué le dice a su amigo? Te dice, pues te va a costar todo. Tu vida, tu integridad, tus sentimientos, tu espiritualidad, te va a costar todo. Lo que me fascina de Jesús es que no, no se escatima a decir, no, no puedo pagar ese precio. Al contrario, Jesús lo paga por completo y lo paga a través de la cruz del Calvario y es que por eso tú y yo podemos el día de hoy ser libres gracias a ese pago. Y no sé tú, pero para mí esas son buenas noticias. Para mí esas son buenas noticias de que hay un Dios que le interesamos demasiado, que aunque estábamos sucios, rotos, quebrantados, molidos, aún así dijo, hey, yo veo valor en él. Eso es lo que me encanta de Dios. Redimir también significa cambio para mejorar o reformar. Cambio para mejorar o reformar. Muchos hemos puesto literalmente la vara de nuestras vidas tan abajo a comparación de cómo Dios nos ve. Dios te ve de una manera invaluable, mi hermano. Y cuando venimos a la iglesia lo primero que muchos piensan es mínimo voy a la iglesia para no sentirme mal por lo que he hecho. Mínimo voy a la iglesia para decir que hice algo bueno dentro de mi vida, para intentar dar el siguiente paso. Mi hermano, pero Dios no quiere solamente que asistas a una iglesia. Dios quiere darte una vida en abundancia. Eso es lo que la palabra dice. Quiere que vivas una vida en abundancia. Y hay muchos que no han llegado a ese nivel y sinceramente es por eso que llegas de caído todos los días. Porque tu vida aunque estás viviendo realmente estás solamente trabajando dentro de ella pero realmente no estás viviendo dentro de ella. Y Dios quiere que vivas una vida en abundancia. De esto se trata el evangelio. Dios quiere reformarte. La tercera cosa que encontré acerca de redimir es que Dios quiere reparar nuestras vidas y restaurarlas. Y no solamente repararlas como cuando pones una pieza diferente en un carro para que funcione. Sino restaurarlas a su estado original. Porque Él es el único que conoce tu verdadero estado. Lo que hay dentro de ti ya lo conoce Dios. Dios fue el que lo puso. Entonces me fascina esto. Es como cuando ves un carro de esos antiguos o clásicos que lo ves todo oxidado y que muchas veces la gente los agarra pues para remodelarlos, para poderlos llevar a lo mejor a sus años de gloria una vez más. Pero siempre hay unas adaptaciones porque de repente ya no hay las piezas que estaban ahí. Le cambian el tablero. Le cambian alguna luz. Pero ¿qué crees? Jesús no te cambia nada. Te regresa a tu estado original. Hace que cualquier botón dentro de ti funcione a la perfección. Y eso es lo que me fascina de Jesús. Que no quiere solamente darte una versión 2.0 de la que eres tú. No. Al contrario. Dios ya puso la versión excelente y original dentro de ti. Eso es lo que me fascina de Dios. Dios quiere restaurarte. Dios quiere reparar nuestras vidas. Pero hay dos factores que encontramos dentro de este pasaje. Y tal vez tú lo has visto. Dice, te redimiré con mi brazo poderoso. Y la segunda dice, con grandes actos de juicio. Te redimiré con mi brazo poderoso. ¿Por qué Dios tenía que utilizar su brazo para redimirte? ¿Por qué es que Dios tenía que levantar su brazo para poder redimirte? Porque hay muchos que lamentablemente el día de hoy dentro de tu vida tú te ves inclusive por debajo de lo que Dios te ve. Que literalmente yo siento a Dios levantarse la manga y restirarse para poderte sacar del lugar donde tú te sientes el día de hoy. Por eso es que el salmista dice en Salmos 40 versículo 2 dice, me sacó del foso de la desesperación del lodo del fango y me encanta porque dice y puso mis pies sobre suelo firme a medida que yo caminaba y me estabilizó. Dios quiere estabilizar tu vida pero ¿cuál es el factor dentro de esto? Que muchos de nosotros no vemos ese valor y ¿qué hacemos? Vemos en nosotros un sentimiento o tenemos un sentimiento de inferioridad y ese es un gran problema dentro de nuestra propia cultura hispana. Lo identificaba una y otra vez sobre todo cuando vivía en los Estados Unidos conocía de repente algunos hispanos y los hispanos siempre tenían la tendencia a de alguna manera proyectar algo más grande como que tengo que la gente tiene que verme más y ¿por qué? Porque realmente no conoces tu valor. Porque cuando alguien te minimiza algo que híjole nos afecta tanto dentro de nuestra cultura es si alguien te minimiza automáticamente te pones en modo acá crítico de lucha de que no si alguien va a minimizar a mí primero les voy a decir yo primero les voy a decir yo qué es lo que ellos son ay pero si tú eres quien no sé quién cómo me vienes a decir mi hermano tú y yo vivimos dentro de un reino de cabezas ¿sabías? El reino de Jesús cada vez que alguien te minimiza te está haciendo grande cada vez que alguien te hace sentir menos en el reino de Dios Dios te está recibiendo como alguien más alto y por qué sabes hacer eso y no te ofendes porque conoces tu valor cuando tú conoces tu valor y conoces tu propósito mi hermano aunque la gente pueda llegar y decirte no vale la pena estás roto estás quebrantado lo que hiciste antes no te pesa porque al final de cuentas sabes quién tiene realmente tu valor sabes quién engrandece tu vida Salmos 18 esto me fascina porque dice me has dado tu escudo de victoria tu mano derecha me sostiene y tu ayuda me ha engrandecido hay algunos que necesitan ser engrandecidos el día de hoy hay algunos que tu corazón se siente inferior cuando conoces a Jesús te darás cuenta que Él te ha engrandecido en su ayuda ahora si te soy sincero esta es parte de una batalla personal yo mismo esta es parte de una batalla en la cual muchas veces yo me he identificado como dentro de mi propia vida cuando estaba creciendo decía ay pues ¿quién voy a ser yo? soy solamente un chico de un barrio en Monterrey que nada que ver tenía un sentimiento de inferioridad y antes que nada siendo joven realmente no veía un potencial en mí y tal vez tú eres de esos que en tu vida no has visto el potencial o no has encontrado inclusive tu propósito y estás vagando de lugar a lugar de lugar a lugar y al contrario la gente te ha visto como alguien que no se puede ni comprometer te ha visto como alguien que ni siquiera puede dar el siguiente paso dentro de su vida porque no tiene nada estable sabes esto a menos a mí me ha llevado una otra vez a lo mejor para hacer cosas dentro de mi vida que van fuera de mi carácter cuando de repente alguien me dice algo y no vale la pena ¿cómo es posible? yo no crecí en mi vida escuchando tal vez las palabras estoy orgulloso de ti te amo batallé con ese proceso y hasta el día de hoy cada vez que voy a subir esos escalones siempre escucho la voz del enemigo que me dice ¿quién eres tú para subirte ahí? pero inmediatamente recuerdo el llamado de Dios en mi vida digo yo yo no soy nadie pero el que vive en mí me da un valor invaluable y eso es lo que Dios quiere que conozcas dentro de tu vida que no se trata lo que la gente ve se trata de aquel que te dio el propósito y el valor dentro de tu vida de eso es lo que se trata porque ¿quién crees que quiere dejarte en menos? el enemigo el enemigo no quiere verte dentro de tu potencial el enemigo no viene el día de hoy a decirte hey eres lo mejor para nada el enemigo siempre quiere minimizar tu potencial porque si conoces tu potencial alcanzarás tu propósito y él no quiere que lo alcance ay pastor pero Dios a veces literalmente se la pasa mal conmigo o sea hago algo mal y me castiga mi hermano ¿por qué sigues pensando que Dios quiere castigarte su palabra dice todo el tiempo sobre todo en Juan 3 17 su palabra dice que Dios no vino a condenar al mundo sino vino a salvarlo vino a redimirlo si conoces a un padre que está dispuesto a recibirte en sus brazos todo el tiempo ¿por qué te alejas? es mejor encontrarlo en él porque si te acercas del otro lado te lo prometo el enemigo lo único que va a querer recordarte es ese sentimiento de inferioridad ahora ¿cómo crees que te ve Dios? te lo voy a responder bien fácil en Efesios 2 10 dice pues somos la obra maestra de Dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás ¿qué crees? que sepas el día de hoy que eres una obra maestra dile al que está a tu lado hey eres una obra maestra díselo con amor ya ves como que bárbaro eres una obra maestra así es como Dios te ve como una obra maestra Dios te ve como ni siquiera tú te puedes ver el día de hoy Dios te ve de esa manera si el mundo puede decirte infinidad de cosas y te puedo decir hace algunos años cuando estábamos viviendo todavía en Austin llegó un chico afroamericano joven él como alrededor de unos 15 años había llegado ahí y me impresionó su historia porque su historia era literalmente la historia que tú te esperabas tal vez de alguien que creció en un barrio difícil alguien que creció en un barrio donde toda la multitud de su alrededor le dijeron antes que nada le dijeron este chico va a ser igual que su papá su papá había sido encarcelado el día que literalmente él nació fue encarcelado entonces sólo había conocido a su papá a través de las rejas su mamá era literalmente una madre soltera y en el área donde él vivía eran las áreas más difíciles de toda la región donde casi nadie salía adelante pero su mamá se conectó con Dios y dijo mi hijo no va a ser los errores de su papá o el mío mi hijo va a ser lo que Dios dice que él es y lo que ella hizo fue dentro de esa región aunque no había mucho apoyo estudiantil ella lo metió en otro lado de la ciudad a que pudiera reforzar sus estudios de tal manera que salió adelante en sus materias y en su tiempo libre lo metió a seguir jugando fútbol americano para que reforzara ese tiempo y no estuviera solamente divagando en la casa créeme todos los que tenemos hijos que hemos hecho el esfuerzo de llevarlos a un lugar a jugar fútbol béisbol música lo que quieras te darás cuenta que requiere bastante inversión y esta mamá lo hizo con el corazón en la mano y como no había un papá físico dentro de la casa dentro de la iglesia se acercó a mí y a varios hombres de la iglesia y me dijo podría ser un mentor para mi hijo y me acuerdo porque yo veía a este chico y decía este chico es súper noble pero lo veía y veía una mamá que había puesto su corazón en él porque cada vez que este chico llegaba tarde o algo me decía ah pastor perdón es que voy llegando tarde volteaba con su mamá y su mamá le decía te dije que llegaras más temprano si mamá decía mira este ya grande y la mamá era la que con una mirada sabía cómo cambiar el corazón de su hijo pero ese hijo que crees con los años escuché de él se graduó de la prepa y se graduó con honores se graduó jugando fútbol americano y le dieron una beca de una universidad reconocida en los Estados Unidos y después de todo eso pude haber que a pesar de que no hubo un padre físico dentro de su vida los mentores que estaban a su alrededor siguieron hablando vida a su corazón y su corazón no se amargó sabes cuando otros pueden ver solamente un joven pastor en ti Dios puede seguir viendo un rey Dios puede seguir viendo una reina en ti así que no te dejes llevar por lo que otros dicen o te están diciendo el día de hoy porque tus circunstancias no se ven por lo que Dios ha puesto en tu corazón te lo prometo a su debido tiempo Dios va a estar trabajando en tu vida pero se necesita el día de hoy una conexión con él lo necesitas dentro de tu vida porque Dios ve lo que ni siquiera tú puedes ver en ti la segunda cosa que tú ves en este pasaje en éxodo es que Dios también quiere redimirnos con grandes actos de juicio y esto siempre para muchos pegan porque dicen ya ves pastor te dije Dios está detrás de nosotros quiere juzgarnos mi hermano el juicio no es para ti y no es para mí el juicio es para el enemigo de nuestras almas para el diablo para Satanás porque muchos se quedan estancados en esta copa más que todo y por eso es que Dios quiere traer juicio para el enemigo porque lo que ha hecho dentro de nuestras vidas en esta copa específicamente es traer desviación y tú lo podrás ver dentro de tu vida muchos de nosotros el día de hoy tu vida de repente se descarrea hemos tenido creo que todos hemos tenido en algún tiempo una desviación dentro de nuestras vidas algo que queríamos alcanzar y que no se dio la carrera que queríamos acabar y no la acabamos a tiempo pero mi hermano nunca es tarde nunca es tarde lo que me fascina de Dios es que aunque nos hayamos ido por el lado incorrecto aunque hayamos fallado tal vez dentro del propósito su gracia nos alcanza en ese lugar y checa lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8.28 dice y sabemos que los que lo que Dios hace en todas las cosas cooperan para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos lo que me fascina de Dios es que si el día de hoy tú tomaste una desviación aún en ese lugar desviado si te arrepientes si vienes a Él todas las cosas obran para bien Romanos 11.29 dice pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables que crees lo que Dios puso en ti no se ha ido el tiempo aunque haya pasado tu don el llamado que Dios puso dentro de tu vida sigue estando vigente el día de hoy lo que te quiero decirte es que aunque hayas fallado su gracia es suficiente para alcanzarte y Dios quiere redimirte hoy hoy el día de hoy Él quiere estar presente Dios jamás ha cambiado su mente de ti y eso me fascina de Él que aunque el mundo pueda verte de otra manera Dios te ve con el diseño original que puso dentro de tu vida pastor pero entonces cómo puedo tomar esta copa cómo puedo tomar la copa de redención el poder tomar la copa de redención es poder descubrir ese don espiritual que Dios ha puesto dentro de ti Romanos 12 6 dice Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas Dios te ha dado una gracia dentro de tu vida para hacer cosas bien que otros no pueden literalmente así es como empiezas a descubrir tu propósito hay cosas dentro de tu vida que solamente se te dan a ti como hay algunos que se les da el deporte y seamos sinceros hay otros que no se nos da hay unos que se les da las matemáticas y te odiamos porque eres bien de esos que automáticamente se les da todas las matemáticas hay algunos que a lo mejor eres de esos que les pueden resolver problemas aún en medio de la tempestad si te has fijado que de repente puede estar cayéndose el mundo puede toda la gente estar corriendo alrededor y siempre hay uno que no se mueve como que ahorita lo resolvemos Dios le ha dado la gracia para dirigir le ha dado la gracia para saber esos momentos y entender esos momentos algunos Dios te ha dado la gracia para la música Dios ha puesto un corazón de música en ti algunos Dios se ha dado la gracia para dirigir un ministerio dentro de la iglesia y hay algunos que como yo a mí no me ha dado la gracia por ejemplo para con los niños yo soy malo para los niños y tengo cuatro imagínate pero yo siempre veo cuando veo aquí a la iglesia y veo a los chicos o a las chicas del ministerio de Substance Kids yo les aplaudo hermanos porque si yo fuera el que me tocara estar en Substance Kids yo te prometo que encontrarías tal vez a tu hijo amarrado junto con el mío no se me da no se me da son cosas que digo uy tu muchacho veo al mío y lo traigo agarrado de la pierna y digo este se ha de parecer a su mamá no conmigo no no es cierto pero imagínate o sea yo le doy gracias a Dios porque Dios ha dado gracia es en ese diseño original para muchas personas para hacer cosas diferentes cada uno de nosotros primera de Corintios 14 1 dice empeñense en seguir el amor ambición en los dones espirituales que tengas ese deseo de ambicionar ese don espiritual esta copa me emociona mucho porque creo que aquí es donde descubren muchos creyentes su propósito esto ayuda a que no solamente seas una persona que viene a la iglesia con sus problemas con sus dificultades y que viene semana a semana y dices ay pastor me pasa esto y llegas y como que agarras una pequeña ayuda y te vas pero cambia tu destino a ser personas que vienen cada semana a hacer la diferencia a este lugar que no buscan solamente ellos mismos recibir pero buscan a quien ayudar esa es la diferencia de aquellos que han encontrado su propósito y hay tres maneras de tomar esta copa la primera es descubrir tu don y tu talento muchos necesitan salir en una jornada de descubrimiento muchos el día de hoy necesitas ver que es aquello que Dios ha puesto en tu vida porque tu diseño revela tu destino tu diseño revela tu destino créeme tus padres te concibieron y no creas que llegaste y un día Dios dijo ups híjole a ver que te puedo dar a ti no mi hermano eso no fue la manera en la cual Dios te diseño ojo la Biblia dice que desde el vientre de tu madre ya Dios te conocía o sea Jeremías 1.5 está hablando acerca de esto la manera en la cual Dios lo hace es completamente diferente como tú lo crees Dios antes de formarte primero realizó tu propósito y luego te formó no al revés no al revés me está siguiendo Dios no lo hizo de manera al revés no se equivocó contigo al contrario me encanta lo que dice el salmista 139 versículo 13 dice tú creaste las delicadas partes de mis internas internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre gracias por hacerme tan maravillosa mente complejo tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien y si no pregúntale con el que está sentado el día de hoy si eres complejo seamos sinceros porque de repente me siento con los míos y digo no si hay complejidad y yo me conozco a mí mismo y digo soy complejo imagínate tu padre celestial puso en ti el propósito créeme hay cosas que solamente a ti te hacen llorar que a otros no hay cosas que solamente a ti te hacen reír con ese sentido del humor extraño que tienes si o no somos de esos que a nadie más le hace reír por ejemplo a mi esposa le fascina ver a personas caerse no sé por qué le da una risa y yo lo primero que pienso es híjole pobre este cuate o sea y mi esposa es de que por qué no sé es su diseño original y hay otro diseño dentro de mí yo veo que está bien la persona y luego ya lo tiro y me río pero es diferente el mío cada uno tenemos un diseño diferente en nosotros es el saber aceptar que no somos todo pero lo que somos y lo que ya Dios te ha dado es increíble es increíble dentro de ti tu destino revela hacia dónde vas ese diseño original como iglesia tenemos es un paso como ese para ti para ofrecerte algo que se llama crece y tal vez lo has escuchado al final de cada reunión que te invitamos a ser parte de ese paso para que podamos encontrar dentro de cada uno de nosotros cuál es el propósito que Dios ha puesto dentro de nuestras vidas en esta pequeña clase ofrecemos una área donde tú puedes encontrar poco a poco y discernir oye cuáles son las áreas en las cuales Dios ha puesto en mi corazón para servir a su iglesia pero ojo la clave para encontrar tu propósito está en Dios si tú quieres encontrarlo fuera de él jamás lo vas a encontrar porque estos pasos inclusive Dios los puso por un orden específico porque al final de cuentas para encontrar tu propósito primero hay que conocer a Dios encontrar libertad y luego descubres tu propósito y luego haces la diferencia si tú quieres brincártelos de un lado al otro y hay algunos que lo han hecho voy a descubrir mi propósito y me voy a educar lo mejor que yo pueda voy a trabajar el mejor trabajo para salir adelante y que crees lo único que encuentras dentro de tu vida es un vacío conozco a personas exitosas el día de hoy que el día de hoy lo único que han encontrado en sus vidas es un vacío ¿por qué? porque se brincaron los pasos y el único que tiene la clave el único que escribió el libro de tu propósito es Dios nadie más ahora me fascina lo que dice Efesios 1 del 11 al 12 y checa esta versión cuando la estaba leyendo dije esto es para alguien aquí el día de hoy es en Cristo que descubrimos quienes somos solamente en Él y para qué vivimos mucho antes de que de que escucháramos por primera vez de Cristo y nos hiciéramos ilusiones Él tenía sus ojos puestos en nosotros tenía planes para nosotros para una vida gloriosa para para parte de ese propósito general que está cumpliendo en todo y en todos solo Cristo puede darte tu propósito nadie más solo Cristo Colosenses 1 16 dice porque en medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y que crees también aquí en la tierra y son las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver tales como tronos reinos gobernantes de autoridades del mundo invisible todo fue creado por medio de Él y para Él la clave es Jesús la clave es Jesús si tú sigues haciéndolo a un lado mi hermano jamás podrás encontrar tu propósito jamás podrás encontrar tu propósito Él sigue siendo la clave si quieres descubrirlo el día de hoy comienza a ver que es aquello que literalmente el día de hoy Dios te ha dado gracia para continuar que es aquello que a ti parece que te sale fácil la comparación de otros que es aquello que a ti el día de hoy cuando los otros nos fastidia tú dices a mí me gusta bastante que es aquello porque literalmente puede ser que el día de hoy tú seas de esos que tu diseño revela tu destino la segunda cosa es desarrollar ese talento para poder descubrirlo tienes que desarrollarlo también ahora ¿por qué tengo que desarrollarlo? porque nunca es perfecto cuando lo descubrimos nunca ¿qué crees? ¿Michael Jordan era bueno? sí, desde el principio pero ¿qué crees? al final era aún mejor aún mejor cuando desarrolló su talento sí, cuando ves a personas a lo mejor deportistas como Michael Phelps o a lo mejor ves a Steve Jobs cuando inició todos tenían un talento pero al desarrollarlo todos esos talentos se volvieron increíbles pero cuando lo conectas con Dios se vuelve invaluable algo extraordinario para cada uno de nosotros Efesios 4, 7 dice no obstante Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo Dios es generoso para dar a cada uno de sus hijos estos dones Efesios 4, 11 12 dice ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia los apóstoles los profetas los evangelistas los pastores y los maestros pero ojo ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifiquen la iglesia es decir el cuerpo de Cristo aunque Dios nos está llamando como iglesia a seguir preparando a más gente si tu don no viene siendo un don pastoral un don de maestro un don evangelista Dios te ha dado dones diferentes para cada uno de los miembros de su iglesia y nosotros como iglesia como pastores estamos aquí para preparar al pueblo para hacer y llevar a cabo la obra de Dios lo que me fascina a mí como iglesia es ser una iglesia que está buscando siempre levantar a más personas porque cuando nosotros oramos ¿qué crees? no oramos para que Dios siga creciendo la iglesia porque ¿qué crees? Dios ya quiere crecer la iglesia el problema nunca ha sido crecer la iglesia el problema es crecer a líderes porque la cosecha es abundante pero los obreros los obreros son muy pocos entonces Dios quiere edificar obreros Dios quiere levantar nuestras vidas y que seamos parte usemos nuestro propósito para levantar la vida de alguien más para utilizarlo para su obra y la tercera cosa que quiero cerrar con esta para encontrar tu propósito en tu vida es hay que usar ese talento o ese don ¿por qué? porque aunque muchos llegan tal vez a saber cuál es eso que les encanta pero no lo estás usando nunca vas a experimentar verdaderamente lo que Dios puede utilizar tu talento hasta que te lo utilices en un propósito eterno quiero cerrar con la historia de un amigo que es un amigo muy cercano mío es un amigo afroamericano así que tiene un nombre tal vez un poco diferente se llama Godfrey Godfrey cuando vivíamos en Austin nos hicimos bien amigos fuimos parte de un grupo pequeño pero lo vi un día en la iglesia estábamos ahí platicando y lo invité a servir conmigo dije Godfrey te he visto aquí varias veces eres alguien bien amable a Godfrey le encantaba compartir de Dios era alguien que le encantaba servir a la gente a otros pero tenía un trabajo de ventas tenía un trabajo que no le llenaba y era alguien que aunque amaba a Dios se veía desanimado lo veía con una vida que no era una vida plena lo veía desanimado y le decía bro que estás haciendo ayúdame a servir hagámoslo juntos así que después de llegar todo el tiempo cansado un día nos sentamos y me contó su testimonio como se acercó a Cristo sabes Godfrey antes de ser cristiano fue un cadenero sabes que es un cadenero para que se hacen si saben que es un cadenero bueno el cadenero es aquel que está fuera de un bar o de un antro y usualmente es el que deja entrar a gente al antro entonces el antes de ser creyente era un cadenero en Miami y pues te imaginarás para ser cadenero de qué tamaño tienes que estar él era un hombre grande alto pero estaba fuera de forma entonces estaba gordito ya y yo bro en serio ¿por qué eras cadenero? no si en buenos tiempos igual y estábamos ahí hablando él y yo le dije ¿por qué no comienzas tu jornada? yo creo que Dios tiene algo más para ti y lo invité a ser parte de crece de esta pequeña clase de nuestra iglesia allá en Austin y fue por ese lugar donde encontró un poquito más se conoció un poquito más y dentro de su propósito le salió servicio y hospitalidad dentro de la iglesia nuestro grupo pequeño un día nos sentamos y empezamos a hablar de nuestras pasiones y cada uno empezó a decir pues me dice oye a mí me salió esto y a mí me fascina servir a gente me fascina y le dije yo sé que se oye medio extraño pero ¿alguna vez has pensado ser policía o bombero? y me dijo sabes cuando yo era niño siempre quise ser bombero pero si tú sabes un poquito de cómo son los bomberos en Estados Unidos no cualquiera es bombero tienes que estar en super forma tienes que poder cargar ciertos kilos y aparte ser parte de una academia y pasar todos los exámenes y todo o sea no es simple no cualquiera es bombero entonces le dije pero ¿qué te falta para ser bombero? no pues mírame o sea o sea para hacerlo y le dije pues hagámoslo vamos a ponernos en forma yo creo que jamás le digas a un cadenero que te quieres poner en forma con él porque en mi grupo al menos ese grupo pequeño donde estábamos había un cadenero había un ex militar y había un chico que hacía crossfit o sea imagínate y yo pues no nada que ver entonces ahí estaban a las 5 de la mañana oye ¿ya te levantaste? sí, sí ya voy en el segundo ramo o sea ni en cuenta o sea mal pero ahí estuvimos por 6 meses estuvimos haciendo ejercicio si tú me ves las fotos cuando yo llegué es porque nosotros nos mudamos literalmente 6 meses a llegar aquí a México aquí tengo una foto cuadradita no, no te creas ya todo está así no, no, nada que ver pero sí flaco este marcadito o sea había estado trabajando con ellos por 6 meses y fue en esos 6 meses que nos mudamos a México y empezamos la iglesia aquí en México pero sigue en contacto con Godfrey llegué a escuchar después de ese tiempo su esposa nos dijo que sí entró a la academia está inanimado de que Godfrey entró a la academia se puso en forma se cuadró otra vez y dije que padre lo que me fascinó de la historia de Godfrey es que su pasión se demostró en lo que él estaba viviendo y al estar en esta academia llegó a convertirse en bombero pero no cualquier bombero él fue el primero y el más alto el más honorado dentro de toda su clase cuando se graduó y me dio un orgullo ver a Godfrey porque a través de eso pude ver que su pasión se despertó y empezó a vivir una vida plena porque que crees que pasó su salario se triplicó lo que ganaba en ventas y lo que ahora era un bombero y dentro de ese mismo sentir cada vez que tiene la oportunidad de ayudar a alguien le comparte de Cristo le comparte de su misericordia aquí tengo una foto de Godfrey cuando se cuando se recibió pero como encontró su propósito con una iglesia local rodeándose de un grupo de varones que lo animaron a mejorar y a decirle hey si se puede si se puede sabes este es mi corazón para ti yo quiero verte en ese lugar donde estás viviendo una vida plena el corazón el corazón de nosotros se cumple cuando te veo a ti y me duele tanto ver a personas que viven en menos que una vida plena todo el tiempo porque lo único que necesitas en tu corazón el día de hoy es saber que Dios puso propósito en ti sabes cómo se siente cuando estás viviendo en tu propósito si sigues teniendo esos días difíciles si sigues teniendo problemas sigues llegando cansado al final del día pero te acuestas en esa cama y dices wow así es como se vive un día y Dios quiere que vivas de esa manera mi hermano no quiere que te mantengas en el lugar donde te sientas y vivas una vida menos que una vida plena y llena en abundancia de lo que Dios tiene preparado para ti no quiere que vivas solamente un día de 8 a 8 de la noche quiere que vivas un día en el cual termines y le di wow le di en la patada ahora si el enemigo todo el día estoy cansado pero valió la pena Dios quiere eso para ti Dios quiere eso para tu vida cuando escuché que Garfield me manda esa foto le dije bro bien hecho porque ese es el corazón de Dios no solamente para ti pero faltó imagínate un año atrás ni siquiera se lo esperaba y cerró el año dándole gracias a Dios por lo mejor que le he sido dentro de su vida sabes y al ver esto muchas veces pensamos que es un concepto de solamente una persona salir adelante pero es un concepto de muchos tomó el trabajo de muchos decirle ánimo sigue adelante hace algunos años fui parte de un evento masivo en Austin más de 20 mil personas se reunieron al aire libre y tuvimos un evento extraordinario donde compartimos a Cristo a toda esa ciudad más de 5 mil voluntarios se reunieron en ese lugar y Dios se movió de una manera extraordinaria y al final cuando estábamos despidiendo a las personas me acerqué a una pareja y le dije hey que te pareció el evento pensando que me iban a decir que lo mejor del evento fue la música el escenario la multimedia el mensaje que se predicó pero me encantó la respuesta de esa pareja porque lo que me dijo es lo que más me impactó fue ver al grupo de voluntarios todos sirviendo juntos animados sonriendo y repartiendo agua a todas las personas mi hermano de eso se trata de hacerlo juntos de hacer la diferencia juntos primera de Pedro 4 10 dice Dios de gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes úsenlo para servir los unos a los otros por eso me da ánimo venir todos los domingos a veces aunque me llegue a sentir cansado por la semana me da ánimo cuando veo al grupo de voluntarios aquellos que sirven acomodando carros limpiando banquetas limpiando sillas sirviendo en substance kits ayudando a conectar cables tocando un instrumento o dirigiendo la alabanza si ese eres tú el día de hoy tengo una palabra para ti de fervor que es la palabra que Dios ha puesto en mi vida y que la tengo literalmente al lado de mi closet todos los días la leo Hebreos 6 10 dice pues Dios no es injusto no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él Dios no es injusto mi hermano y como ha demostrado ese amor por el servicio a otros creyentes todavía que lo hacen lo que Dios quiere dentro de este proceso para ti para mí nada le fascina más y la máxima expresión de alabanza para Él es cuando tú y yo lo reflejamos esa es la máxima expresión de alabanza es cuando ves a tus hijos hacer las cosas buenas que les enseñaste a otros es cuando ves a tus hijos poder perdonar a otros cuando tú mismo a veces no podías a Dios le fascina que te expreses de esa manera y si vamos esto es lo que vamos a hablar la próxima semana porque tu propósito principal mi hermano es servir a Dios a través servir a las personas a través de ese amor de Dios ese es el propósito principal que Dios nos ha dejado no sé tú pero sé que muchos de nosotros tal vez tú estás en ese lugar Dios te está pidiendo que lo sirvas en tu escuela en tu negocio en tu trabajo en el lugar donde tú te encuentras el día de hoy Dios te está pidiendo que lo sirvas reflejalo reflejalo de eso se trata ser iglesia porque la iglesia es móvil recuérdalo esto no es este edificio es un lugar donde nos reunimos pero la iglesia eres tú la iglesia eres tú donde tú vas ahí va Dios y porque no cerramos este espacio dándole gracias a Dios porque no te pones de pie junto conmigo yo quiero invitarte a tomar una decisión te pido con reverencia que te pongas de pie y con respeto que inclines tu rostro por un instante cierres tus ojos recuerda cada una de estas promesas está vigente para ti el día de hoy la primer copa la copa de santificación la copa de salvación es el primer paso y quiero invitarte a tomar esta copa para aquellos que el día de hoy se sienten alejados de Dios para aquellos que tal vez el día de hoy tú has sido de esos que dentro de tu vida pensaste que necesitabas venir a una iglesia simplemente para ser mejor pero lo primero que Dios te ofrece antes que nada es la copa de salvación y es un regalo es gratis es para ti para recibirlo el día de hoy si ese eres tú el día de hoy quiero hacer una oración primeramente por ti y quiero que cierres tus ojos y repitas esta oración después de mí Señor Jesús perdona mis pecados hoy me arrepiento de cada uno de ellos perdóname el día de hoy hoy creo en ti Jesús hoy creo que moriste en la cruz del calvario hoy creo que resucitaste el tercer día yo creo que regresarás por tu iglesia gracias Señor si esta fue tu oración el día de hoy el día de hoy recibe la y recibe esa salvación de parte de Jesús y para el resto que el día de hoy tal vez estás buscando tomar de esta copa de esta tercera copa hay algunos que el día de hoy has estado estancado en la segunda por mucho tiempo te has quedado estancado en la segunda y necesitas ser libre y necesitas confesarlo con alguien más le voy a pedir el día de hoy a nuestros ancianos van a estar aquí en frente les voy a pedir que pasen aquí en frente como lo hicimos la semana pasada y quiero que estés disponible mientras que cantamos el día de hoy quiero darte la oportunidad de que te acerques a uno de ellos y si hay algo en tu vida en tu corazón que necesitas confesar confiésalo no te vayas con él sé libre y toma de esta segunda copa y si tú estás listo el día de hoy ¿por qué no tomar de la tercera copa? Dios quiere hacerte grande quiere remover el día de hoy ese espíritu de inferioridad y quiere recordarte que eres su obra maestro cierra tus ojos y quiero hacerte esta pregunta ¿estás listo? esta es la pregunta para ti en tu corazón y quiero que tú mismo te hagas esa pregunta a ti mismo ¿estás listo? ¿estás listo? voy a hacer esta oración y esta oración tal vez es para ti Padre celestial te pido por aquellos que el día de hoy están buscando tomar de esta tercera copa hace tiempo ha estado caminando dentro de su vida pero no han encontrado propósito Señor te pido que el día de hoy a través de este tiempo comiencen a encontrar propósito en sus vidas comiencen a caminar junto con aquel que escribió el libro de su propósito Padre celestial te pido que el día de hoy empieces a revelarte a cada uno de nosotros aquellas áreas que has puesto en nuestro corazón que saben que solamente pueden latir por ti y que solamente pueden resucitar a través de tu Espíritu Santo si ese eres tú y el día de hoy estás cansado de vivir una vida cansado quiero decirte que Dios tiene el día de hoy una vida plena para ti Dios tiene una vida plena para ti así que el día de hoy ¿por qué no cantar todos juntos? y deja que Dios comience a cambiar la atmósfera de este lugar comience a cambiar la atmósfera de este lugar si traes tu voz cántala si el día de hoy quieres acercarte acércate con algunos de nosotros pero vamos a cantar todos juntos y tomemos de esta tercer copa la copa de redención que su Espíritu y su Espíritu y su Espíritu y su Espíritu